Yo soy de barrio y en el barrio uno aprende a aprenderse, y yo siempre me voy a aprender. Ahora sí, Galilea, prepárate porque Lili Brillanti está hablando de más. Desde hace ya varios días, la presentadora y conductora Lili Brillanti ha querido aclarar la relación que ha tenido con la también conductora de televisión, Galilea Montijo. Desde chiquita yo aprendí a verme, hasta que un día le dije, a ver maestra, o lo arreglamos o lo arreglamos. A pesar de que muchos no lo recuerdan, Lili Brillanti tuvo sus primeras oportunidades junto a Paco Stanley. Hace ya bastantes años en Televisa, su carrera se fue al infinito y más allá. Y por esta razón, Lili fue integrada a los programas Vida TV y Todo Se Vale. Con fama, sin fama, con dinero, sin dinero. Para esos momentos, el nombre de Galilea ya sonaba por todas partes. Pero la jalisciense empezó a notar que el nombre de Lili Brillanti también estaba siendo muy conocido. Galilea no se iba a quedar de brazos cruzados, no podía tener competencia. Es que ella me ponía la cara, se me acercaba y me ponía y se reía. Y me decía, p***me, ándale, p***me. La relación entre ambas fue muy mala. A tal grado que recientemente a través de una entrevista, Lili declaró que en una ocasión, Galilea la retó físicamente. Lili aseguró que ella para nada aceptó meterse al ring con Galilea. Por favor, me tengo que aguantar, me tengo que aguantar, hasta que le dije, ¿sabes qué? No lo voy a hacer, no voy a caer en tu juego. A pesar de que en diferentes ocasiones, ambas presentadoras han mencionado que su relación nunca fue buena, esta vez sus declaraciones vaya que trascendieron. Lili aseguró que Galilea intentó oírsele físicamente. Sin embargo, la guapa conductora de hoy negó lo dicho por Brillanti. En cambio, Galilea relató su versión de los hechos diciendo, Yo creo que lo que Lili sentía era esta parte de complejo. Hubo muchos chismes alrededor, como siempre hay en todas las producciones. Había muchas notas en contra mía. Después de su participación en Vida TV, tanto a Galilea como a Brillanti, se les presentó la oportunidad de presentarse en el matutino de Televisa Hoy. Pero Galilea no estaba dispuesta a compartir ese puesto, así que le dijo a los ejecutivos, o es ella o soy yo. Al final y hasta la fecha, Galilea Montijo participó en el programa. Debido a esto, Brillanti tomó la decisión de irse con la competencia directa TV Azteca. Debido al enorme veto que le interpuso Galilea en la televisora de San Ángel, a Lili no le quedó de otra, más que brincar de televisora a televisora. Al poco tiempo, se notó que en la primera década de los años 2000, la carrera de Lili estaba por terminarse antes de empezar. Finalmente, ya por el año 2016, Lili hizo las fases con Televisa. Ella regresó a la televisora de San Ángel, pero lo cierto es que ya nada era igual. Galilea, vaya que tenía voz y voto en las decisiones. Y su voluntad era ley para todos. Hasta el día de hoy se dice que lo que diga Galilea es ley. Esto fue El Moro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.